Estamos en San Fernando del Valle, en la ciudad de Catamarca, en la República Argentina. Vinimos a buscar a Gaby Cruz, un ícono de la gastronomía catamarqueña hoy en día. Esperemos que lo encontremos, a ver si comemos algo y nos tomamos unos vinitos. Acá en Catamarca, que hace un calor de puta madre. 36 grados, ojo, no es joda. ¡Gaby Cruz! ¿Cómo andan? ¡Gantado, un gusto! ¡Uy! ¡Disculpa! ¡Eh! ¡Te apetece un poquito! ¡El señor Gaby Cruz! ¡Ah, se mato! ¿Vos puedo bien? ¡Una de la linda canción! ¡La linda! ¡¿Qué es esto, Gaby Cruz?! ¿Vino? ¡No! Vino Catamarqueño. ¿Sponsorea a Andreata? Sí. ¡Qué grande! Y nos va a ayudar ahora para ir a Entrevío, si Dios quiere, el otro fin de semana. Oscarcito Andreata nos dio estos vinitos para que degustemos con vos, Marito. Mirá. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Red Blend. Bodega Michango. Son casi que parientes, digamos, eh. Estos vinos de Andreata los conozco. Conozco a Javier, conozco a Adriana, conozco a Pancho Loso. Estuve Michango más de cinco veces. Tal vez nos conozcamos, Oscar. Si el porteño no habla, no tiene sexo, no vive, no trabaja y no hace plata. Acordate de lo que te dije. ¿Qué diferencia encontrás entre un asador porteño y un asador catamarqueño, Gaby Cruz? El asado es argentino, amigo. No hay diferencia. Es la persona, nada más. Cada uno tiene sus técnicas. Hoy en día, ser uno de los referentes catamarqueños en el asado, poder ir a varios lugares a compartir lo que he aprendido, me costó un montón. Adherirme a la federación, conocer gente de otro nivel en el asado, porque he estudiado gastronomía, estuve en cocina regional y el asado era lo máximo. Como lo sabía ver por la tele, yo veía los recordines, veía el asado al stack y decía, ah, lo que debes estar ahí comiendo. Me imaginaba comiendo, ¿no? O cocinándolo. Y hoy en día participo en todos los nacionales que hay, así que... Imagínate, Mario, que no voy a estar contento si yo soy un vago de barrio, que he creído... He estado en restaurantes inaugurando y hoy en día estoy respaldando a mi Argentina en la federación, en el asado, en la cocina regional, llevándola a Catamarca al nivel máximo. Antes me decían, Catamarca, ¿qué se cocina ahí? ¿Qué hacen asado ahí? ¿Qué hacen asado ahí? ¿En serio? Así me pasó. El asado es así, es la energía que te lleva. He estado en congresos internacionales haciendo cocina fusión, cocina criolla, en otros lados de mi país. Con 500 alumnos en mi Argentina, con miles, superó todo lo que yo necesitaba saber qué camino iba a tomar. Así que hoy en día lo que me lleva es apoyar a mi equipo. Hoy en día soy parte de la federación y voy a estar a donde ellos me necesiten. Porque se viene Colombia, amigo, usted sabe muy bien, Medellín. Y me dijo que era tibio, este es un mentiroso, ¿qué tal? No le vamos a dar más vino porque si no, ¿cómo vamos a terminar? Es humilde, este catamarqueño es humilde. No quiere decir que los porteños no saben hacer asado solamente en el balcón. El viejo truco del asador. Si le sale mal dicen que la carne estaba dura, pero yo sostengo, ¿por qué no elegiste bien la carne? Y vos me dijiste, no, porque la carne me vino así. O sea que eso es un prostituto de la carne. Si te tiran cualquier carne en la cocina, el tipo cobre y se va a la casa y que todos coman duro. ¿Cómo es la historia, Gabi Cruz? Cuéntenos. Cocinar asado, bueno, lo hace cualquiera. Cocinar con los criollos, con los que están maduros y con todo eso ya es otra cosa. Ahora voy a entender, ahora voy a entender. Vengo desde San Luis, San Juan, La Rioja de Catamarca y no encontré un perro restaurante regional. Para mí que hay mucho verso en la cocina argentina. ¿Qué opinás vos, Gabi? Te aseguro que acá en Catamarca, muy pronto, nosotros acá, la gente general de la Valle, que estamos hoy en día acá en Villacúa, vamos a hacer algo en el centro y todo va a ser cultural. Nuestra identidad gastronómica, cocina regional, vivimos para eso. Para nosotros es lo primero en nuestra gastronomía. Decime ya, ahora, sin repetir y sin soplar, en 30 segundos, un menú catamarqueño que ofrecerías en ese futuro lugar. Jigote, mote, champaña, horneado, calapurca, todo lo que se pueda hacer del norte argentino lo vamos a brindar acá en Catamarca. ¡Ah! Me mataste, con ese nombre me mataste. Listo, listo, me ganaste. Calapurca, no sé qué cazo es, pero cuando lo pongas vengo. Listo, ya está, me ganaste. Calapurca y hermoso, no sé quéаются. Calapurca, no sé qué me mataste. Calapurca y hermoso el momento en escacar. Calir en esta intensidad, pues las borrachas hizo mucho. Calbir en esta tidurizada, visualiza el color de la Rظ voulezcarla del egalitario y su ありabetes startse. Calizar, la planetas con 300$, los otros los 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 mueves se le llen por todo. C Empresar, a pesar no. Cal scholarships CalIn está increíble en el ámbro de la región, siete microsccićones, por esa torna de agpercimiento permanecería para elриbe en elDocito, Gabriel Cruz, ¿dónde estamos acá en Catamarca? ¿Cómo se llama el barrio, la ciudad? ¿Cómo es esto? Este es el barrio San Ramón, en la ciudad de San Fernando, parte de Piñacuba, entero a todos Piñacuba. Es un barrio humilde, pero buena esencia, buena gente. Estoy feliz de ser catamarqueño, siempre. ¡Esa! Siempre tan orgulloso. Y decime, ¿recorres la provincia buscando productos o nada? Buscando productos no, cocinando. Yo llego en el momento y ahí trato de acomodarme a lo que esté en ese momento. A lo del lugar, a lo del lugar. Y decime, si nos tenés que recomendar acá en Vida de Cocineros el lugar más espectacular de toda la provincia de Catamarca en la República Argentina. ¿Cuál es, Gabi Cruz? Antofagasta de la Sierra. Mierda, ya lo nombraste tres veces. ¿Qué tenés? Familia, una ex, ¿no? Y ahora que no está tu esposa al lado. ¿Qué pasa con Antofagasta de la Sierra? Me lleva a muchas cosas, a lo que se me viene hoy en día en los proyectos, cocinar en altura, lo que es el cordero de Antofagasta de la Sierra, la llama. No tengo nada. No soy amigo del internet de nada. He ido a cocinar un par de veces, pero el producto, la proteína que hay ahí, lo que es, todo lo que es cordero y llama, no sé si será los minerales, será el agua, será el pastaje, pero el sabor que tienen, lo comparo con los del sur, tranquilamente, tranquilamente. Bueno, en una provincia denominada dentro de las más, digamos, humildes dentro del país, pero con muchísimo recurso natural, mineral, ¿hay que ser amigo del intendente para embarcarse en un negocio gastronómico o no? No, no, pero ayuda mucho. ¿Seguro? Ellos te pueden dar la ayuda, te pueden ayudar a crecer, como también si no quieren no te ayudan, pero eso depende de cada uno. Uy, 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 uy. Es una gran realidad, decime vos que le estás dando impulso a la provincia por intermedio de la gastronomía, por intermedio de la cultura. Dos cositas que podrían hacer desde parte de la gobernación para que Catamarca sea un poquito más conocido, por lo menos en Latinoamérica, y muchas partes en el mundo la conocen por recursos minerales, por ejemplo la rodocrocita, creo yo, y en gastronomía. Detrás de mí hay mucha gente que no pudo ni comenzar todavía, me gustaría poder armar cursos para poder capacitar a esa gente para el día de mañana el que venga, no es tan solo el turismo, la cultura, la gastronomía viene de la mano del turismo, la cultura, que seamos un gran equipo, que Catamarca sea fuerte, en todo lo que sea hoy, representamos el asado catamarqueño y lo vamos a llevar al mejor nivel del mundo. Decime tres productos netamente catamarqueños, por lo menos que a vos te gusten y acá en la provincia sean muy valorados. El membrillo, la nuez, la harina y maíz. ¿En serio harina y maíz? Esa no la tenías. Y en Santa María tenemos comino, pimentón, lají, cayena, lají puta parió. ¡Hola bebé! ¿Messi o Maradona? Maradona. ¿Argentina o Colombia? Argentina. ¿Rubias o Morochas? Morochas. No, la esposa es rubia, me parece que se equivocó, ¿no? Esta noche hay divorcio, perdón. ¿Cruz o Melo? Cruz. Ah, pensé que iba a decir cruzámelo. ¿Tinto o blanco? Tinto. Blanco cuando estoy tranquilo nomás. Tinto cuando estoy con amigos. ¿Boxer o slip? Ninguna. Ah, no usas calzones. Uh, no sabía, perdón. No me dijiste que no usabas calzones, perdón, eh. Perdón. Justo, lo sabés. ¿Qué se siente ser cocinera, esposa de cocinero y encima mamá? Eh, orgullo. Tengo mucho orgullo de mi familia, de Gaby, de todo. Porque son todo para mí, mi hija, él. Una vida casi con él y la sigo viviendo al lado de él. Obviamente, como toda pareja, tenemos su esposa, su vida y su vuelta, pero la pasamos bien. Este cheque que está ahí atrás, contame esa anécdota. Gabriel Cruz, plato principal, primer premio, cocina, fusión, turismo, catamarca. Y nos fuimos de viaje, lo disfrutamos. La gastaron, está bien, me parece perfecto. ¿A dónde se fueron? A La Rioja, a Bersiro, a Briojo. Qué grande. O sea, Gaby es fan del rock nacional y bueno, justo se dio y nos fuimos. ¿Te imaginás a tus hijos haciendo gastronomía, Giselle? Mi hija más grande capaz que no, porque como que lo sufrió un poquito más con nosotros, el trabajo, qué sé yo. Pero la más chica sí. La más chica sí le gusta. ¿Y querés que sea gastronómica? La más chica tiene, sí. O sea, no sé si será gastronómica, pero le gusta. Le gusta. Qué bueno. Los aromas, los sabores, ya lo tiene en su paladar. Muchas gracias Marito por venir a visitarnos, por compartir con nosotros, tomar unos vinos catamarqueños y agradezco que compartí con vos. Qué linda que es la gastronomía, que se puede compartir con gente tan buena como vos y enseñarnos y aprender de nuestro oficio y de tu aventura, que tenés muchas, por supuesto. Espero que sea el poncho este año, poder cocinar con Mario Avalone ahí. Sí, sí, sí. Yo vine hasta acá. Estamos de pasada viendo a la familia, mirá. Ahí estamos, mirá. El guardaespalda de Gaby Cruz se llama Walter Alejandro Melo, alias mi sobrino. Vengan chicos, vamos, vamos. Nos saludamos, la gran parejita. Los Cruz de acá a Colombia y de Colombia a Bélgica, no me jodan. Un tipo simple, un tipo catamarqueño, un tipo cocinero, un tipo de su raíz, un tipo vida de cocineros. Nos vemos en el próximo capítulo. Un tipo Mario Avalone. Gracias Mario por venir a visitarnos acá en nuestra provincia. No, no, te digo, la hora de que me reciban en las casas para mí es no algo especial, es algo que no se borra toda la vida. Muchas gracias, Gaby. A ustedes. ¡Chao!